¿Qué tal? Me llamo Isma. Bienvenidos y bienvenidas al canal. Nos acercamos a noviembre y, por tanto, toca repasar de nuevo la actualidad en el entorno de SpaceX. Esta nueva época adorada de la exploración espacial es lo que tiene, no nos da respiro. Así pues, no perdamos más tiempo ya que, como siempre, hay mucho que contar. La startup Varda Space ha contratado a los servicios de SpaceX, en concreto uno de los Falcon 9 destinados a misiones Rideshare, ya sabéis, los autobuses espaciales para pequeñas y medianas cargas, para lanzar su primer satélite basado en la plataforma Photon de Rocket Lab, que servirá para probar la capacidad de la compañía para implementar tecnologías de fabricación en microgravedad. Y es que Varda Space, fundada en 2020, tiene como objetivo construir las primeras fábricas espaciales de la historia, que permitirán manufacturar materiales que solo pueden hacerse realidad en condiciones de microgravedad. Estas primeras fábricas, de tamaño modesto, estarán equipadas con pequeñas cápsulas de reentrada que podrán devolver a la Tierra hasta 100 kilos de carga útil. Parece que la apuesta de SpaceX por el mercado de pequeños satélites a través del programa SmallShot Rideshare, con los lanzamientos Transporter, ha sido todo un acierto. De hecho, uno de los clientes más importantes de este servicio de, digamos, línea regular espacial, la compañía alemana ExoLaunch, ha iniciado su expansión en terreno estadounidense en busca de nuevos clientes y con el objetivo de posicionarse con fuerza en este mercado emergente. La compañía ha reservado varios slots en, al menos, 3 de las 4 próximas misiones Transporter, todas previstas para el 2022, y esperan seguir contando con la compañía de Elon Musk en el futuro. Por otro lado, Space Adventures comunicó recientemente que había expirado la reserva de una Crew Dragon realizada en febrero del 2020 para la ejecución de una misión turística a la ISS. Al parecer, no han conseguido encontrar los 4 clientes necesarios para rentabilizar la inversión, así que, de momento, no se llevará a cabo. La compañía ha anunciado que esperan poder retomar el tema en un futuro. Quizá no hay tantos ricos como pensamos dispuestos a gastarse del orden de 50 millones de euros en un viaje al espacio. Si recordáis, hace unos meses comentamos que SpaceX había adquirido Swarm Technologies, compañía centrada en el mundo del IoT, Internet of Things, con algunas tecnologías bastante interesantes y, sobre todo, con algunas licencias muy jugosas otorgadas por la FCC para emitir en ciertos aspectos radioeléctricos. Pues bien, recientemente hemos sabido que el organismo regulador ha aprobado la transferencia de estas licencias a SpaceX en virtud de la fusión de ambas compañías. Parece claro que el objetivo de esta compra es potenciar la megacostelación Starlink, con servicios no solo orientados a proporcionar acceso a Internet a usuarios con una conexión pobre o inexistente, sino a proveer de comunicación y conexión a Internet a todo tipo de dispositivos desde cualquier rincón de la Tierra, por aislado que esté. Y es que Starlink, a pesar del parón de lanzamientos debido seguramente a la actualización de los satélites a la versión 1.5 con enlaces por láser, sigue quemando etapas. El pasado 22 de octubre reentró en la atmósfera otro de los satélites. Ya sabéis que algunos, por diferentes razones, no llegan a sus órbitas finales operativas. Así que ahora hay 1.671 satélites en órbita, 1.441 de los cuales están ya operativos en su posición final. Parece que el año que viene se empezaría a desplegar el servicio de conexión a Internet por satélite en la India, donde SpaceX planea distribuir 200.000 kits de conexión durante el 2022. La primera fase se centraría en 10 distritos electorales rurales para ir ampliándose posteriormente. En cuanto a las negociaciones con las compañías aéreas, parece que van por buen camino y Elon Musk ha comentado que están en condiciones de proporcionar hasta 500 Mbps de velocidad a baja latencia en pleno vuelo. Esta velocidad, evidentemente, sería compartida por los usuarios conectados por Wi-Fi desde sus dispositivos personales como el móvil o el portátil al router del avión. Mientras SpaceX se prepara para el despliegue de la segunda capa de la red a 70 grados de inclinación y 570 kilómetros de altura con satélites versión 1.5, OneWeb no se ha quedado con los brazos cruzados. Tanto es así que el pasado 14 de octubre lanzó, a bordo de un cohete Soyuz 2.1b con una segunda etapa Fregat-M, la misión OneWeb-11, con 36 satélites más de su constelación a bordo. El lanzamiento se llevó a cabo desde la rampa 1S del cosmódromo de Vostochny, en el este de Rusia. Con esta misión, la compañía ha alcanzado los 358 integrantes de esta red de comunicaciones, superando la mitad de los 648 integrantes que se espera tenga la primera fase del despliegue. OneWeb espera dar servicio a finales de año a latitudes por encima de los 50 grados norte, mientras que la cobertura global llegaría durante el 2022. Parece que el rescate de la compañía, gracias al consorcio formado por el gobierno del Reino Unido y la compañía de telecomunicaciones India Party Global está dando sus frutos. Y más que va a dar, porque la compañía ha anunciado que está negociando con New Space India Limited, el brazo comercial de la agencia espacial India IRRO, el poder lanzar también sus satélites mediante los cohetes PSLV y GSLV-MK3. Está claro que uno de los socios está barriendo para casa, ¿no? Gracias al aumento en la valoración de SpaceX, actualmente estimada en 100.000 millones de dólares, y al buen comportamiento de las acciones de Tesla, que rondan los 900 dólares por acción, Elon Musk sería de nuevo el hombre más rico del mundo, con un patrimonio de unos 250.000 millones de dólares. Así pues, vuelve a superar a Jeff Bezos, cuya fortuna se estima en algo menos de 200.000 millones de dólares. Parece que asistimos a una nueva competición por ver quién es el primer ser humano en llegar a amasar una fortuna de más de un millón de millones de dólares. A pesar de la disminución en la cadencia de lanzamientos, SpaceX sigue avanzando en todos los frentes. Por ejemplo, en McGregor hemos podido disfrutar de las primeras imágenes de lo que será la nueva fábrica de motores Raptor en su versión 2.0. Asimismo, en las mismas instalaciones se ha podido ver un nuevo integrante de la flota de primeras etapas de Falcon 9, concretamente el B1070, que ha llevado a cabo su primer encendido estático de larga duración como requisito previo a su certificación para el vuelo. Sin embargo, hay pocos progresos en las dos plataformas petrolíferas que SpaceX compró para construir espaciopuertos flotantes en alta mar. Así lucía la plataforma Deimos en el puerto de Brownsville, cerca de Starbase, el pasado 17 de octubre. Por otro lado, la barcaza ASOC espera pacientemente en la costa este, en Porcañaveral, a que le asignen su próxima misión. Parece ansiosa por entrar en acción por segunda vez, ¿no? El pasado 18 de octubre, el Senado estadounidense volvió a instar a la NASA a que seleccione un segundo proveedor para el módulo lunar HLS, en el marco del programa Artemisa. Con este objetivo, ha dotado de 100 millones de dólares adicionales al presupuesto de la NASA para el 2022, que ascendería a un total de 24.830 millones de dólares, 1.295 millones de los cuales estarían destinados a financiar el HLS. No hace falta decir que esa cantidad es ridícula, habida cuenta de que el National Team pedía 5.900 millones de dólares para desarrollar su propuesta y Dynetics otros 9.000 millones de dólares. SpaceX ofertó 2.900 millones de dólares. Es de suponer que, si realmente se quiere financiar un segundo aterrizador lunar, el presupuesto en años sucesivos debería aumentar mucho más decididamente ya que, de otra forma, asumir el coste del desarrollo de un segundo vehículo es a todas luces inviable. Para finalizar este bloque, y aunque nada tiene que ver con SpaceX, hay que comentar que poco a poco se va acercando el lanzamiento del instrumento que está llamado a revolucionar la astronomía del siglo XXI, el telescopio espacial James Webb. Esta cara y compleja máquina despegará, si todo va bien, el próximo 18 de diciembre a bordo de un cohete Ariane 5 ECA+. De hecho, el pasado 12 de octubre, protegido convenientemente por el STARS, el transportador del telescopio espacial por tierra, mar y aire, llegó al puerto de Pariacabo, en la Guayana francesa, a bordo del buque MN Colibri. Dos días después, ya en el hangar S5C de las instalaciones de procesamiento de cargas útiles en el centro espacial de la Guayana, en Caurou, el James Webb era desempaquetado y se iniciaba su inspección y preparación para el lanzamiento. Ni que decir tiene que los nervios van en aumento a medida que se acerca el momento. Y es que a nadie se le escapa que no todos los días se lanza una máquina que ha tardado en desarrollarse más de 30 años y ha costado más de 10.000 millones de dólares. Crucemos los dedos. El pasado 13 de octubre, el capitán de la Enterprise, James Tiberius Kirk, alcanzó por fin el espacio. Bueno, realmente fue el actor William Shatner, quien, a sus 90 años de edad, pudo atravesar por fin la línea de Kármán y ver la Tierra desde el espacio, convirtiéndose la persona más longeva en conseguirlo. Y no lo hizo en la Enterprise, sino en el New Shepard de Blue Origin, a bordo de la cápsula RSS First Step, junto a Audrey Powers, vicepresidenta de Blue Origin, Glenn Debris, cofundador de Medidata Solutions, y Chris Boshuizen, cofundador de Planet Labs. La misión NS-18 fue la segunda tripulada de la compañía de Jeff Bezos, así como el cuarto vuelo tanto del cohete New Shepard 4 como de la cápsula RSS First Step. Recordemos que estos vuelos suborbitales, de poco más de 10 minutos de duración y unos 100 kilómetros de altura, permiten a los suborbinautas, me tomo la licencia de apropiarme del término que usa Daniel Marín, disfrutar de unas vistas espectaculares de la Tierra desde el espacio mientras experimentan unos minutos de microgravedad. Resultó entrañable ver la expresión anonadada en el rostro del capitán Kirk y su intento de explicarle a Jeff Bezos, que dicho sea de paso parecía obsesionado con acaparar el protagonismo y chupar cámara, lo increíble de la experiencia. Sin duda, William Shatner necesita dedicarle un tiempo a reflexionar sobre lo vivido y asimilar tantas emociones. Felicidades, Capitán Kirk. Ya que hablamos de Blue Origin, comentar que durante el directo de la misión NS-18 se pudieron ver imágenes de lo que parece ser el primer prototipo del New Glenn en las instalaciones que la compañía tiene cerca del Kennedy Space Center en Florida. Asimismo, pudimos ver también imágenes de las instalaciones del XEEX, Extreme Engine Experiment, cerca de la rampa de lanzamiento 1 desde donde se lanza el New Shepard a unos 30 km al norte de Van Horn, Texas. En estas instalaciones se prueban los motores BE-4 que tienen que impulsar tanto el Vulcan de ULA como el propio New Glenn de la compañía de Jeff Bezos. Siempre es bueno ver que Blue Origin sigue haciendo progresos en su primer vehículo orbital, ¿no? Por otro lado, la gran rival de Blue Origin en el mercado de los viajes turísticos suborbitales, Virgin Galactic, no está teniendo tanta suerte y recientemente ha trascendido que el segundo vuelo de su avión cohete Spaceship 2 se retrasará hasta la segunda mitad del 2022. Y es que la compañía ha enviado a revisión tanto a su avión nodriza VM-EVE como al avión cohete VSS-Unity, usados en la primera misión tripulada Unity 22. Malas noticias para la empresa de Richard Branson y para los tres miembros del ejército italiano que tenían que volar en la siguiente misión Unity 23. Abrimos ya el capítulo de los vuelos orbitales con el retorno, el pasado 17 de octubre, de la cápsula Soyuz MS-18. En ella volvieron a la Tierra la actriz Julia Pérezil, el director de cine Klim Shippenko y el astronauta profesional Oleg Novitskiy. Si recordáis, los dos primeros fueron lanzados el pasado 5 de octubre en la cápsula MS-19 rumbo a la ISS, en la que han pasado 12 días y durante los que han rodado escenas de su próxima película The Challenge, el desafío. Oleg Novitskiy, sin embargo, fue lanzado el 9 de abril en la MS-18 junto a su compatriota Diot Dubrov y el estadounidense Mark van de Heey. Curiosamente, la inclusión de los dos cineastas ha provocado que estos dos últimos astronautas, que debían volver a casa en la MS-18, vayan a alargar su estancia en la Estación Espacial Internacional hasta sumar un año, lo que será un nuevo récord de permanencia en el laboratorio espacial. Otro, digamos, turista que se está entrenando para viajar en una Soyuz a la ISS, concretamente en la Soyuz MS-20 prevista para el 8 de diciembre, es el japonés Yusaku Maezawa, que si recordáis, tiene también comprado un billete en la Starship para realizar un vuelo de libre retorno a la órbita lunar. Parece que el vuelo de Yusaku no se ha podido esperar a que esté lista la joya de la corona de SpaceX para ir al espacio, el ansia lo corroe. Por cierto, esta misión en la gestión Space Adventures, de la que ya hemos hablado fugazmente al inicio del vídeo. Quienes tampoco han estado ociosos en cuanto a vuelos tripulados se refiere, son los chinos, que el pasado 15 de octubre lanzaron la misión Shenzhou-13, la segunda misión tripulada con destino a la nueva estación espacial Tiangong-3 y la primera con una duración de 6 meses. Esta misión, lanzada a bordo de un cohete larga marcha CZ-2F-Y-Y-13, desde la rampa 921 del complejo de lanzamiento 43 del centro espacial de Zhiguan, provincia de la Mongolia interior, inaugura una época de presencia constante en el espacio del país asiático, ya que, a partir de ahora, cada medio año se realizarán relevos en la nueva y flamante estación espacial china. La tripulación la formaban los astronautas Zai Zikgang, comandante de la misión, Wang Yaping, operadora de misión, y Ye Guangfu, también operador de misión, y único novato de los tres. Hay que decir que el comandante Zai fue el primer astronauta chino en realizar una EVA en el marco de la misión Shenzhou-7 y que la operadora Wang, que es la segunda mujer china en llegar al espacio, será la primera en realizar una EVA durante esta, su segunda misión al espacio. Por cierto, China ha vuelto a ofrecer su nueva y flamante estación a la comunidad internacional para realizar en ella experimentos e incluso enviar astronautas a la misma. Los chinos están apretando fuerte el acelerador. ¿Y qué hay de SpaceX? Bueno, pues la compañía de Elon Musk tiene previsto el lanzamiento de la misión CRIO-3 el próximo domingo día 31 de octubre a las 7.21 de la mañana hora española. En dicha misión, os recuerdo, viajarán los astronautas de la NASA Rajya Chari, comandante, Tom Marshbull, piloto, y Kyla Barron, especialista de misión, junto al astronauta de la ESA Matías Maure, también especialista de misión. Los cuatro han completado ya su entrenamiento y se encuentran guardando la rutinaria cuarentena previa al lanzamiento. Curiosamente, mientras dure el relevo entre esta misión y la CRIO-2, volveremos a tener 14 personas en órbita, igualando el récord anterior conseguido durante la misión Inspiration4. Por supuesto, estaré en el directo comentando la jugada con todos vosotros y acompañado en los comentarios por el gran Daniel Marina. Hablando de misiones operacionales a la ISS, la NASA ha abierto un nuevo proceso para la adjudicación de nuevos vuelos tripulados a la misma. Si recordáis, en 2014, en el marco del programa CCTK, Capacidad de Transporte Comercial de Tripulación, la agencia estadounidense otorgó centros contratos a Boeing y SpaceX para finalizar el desarrollo de la Starliner y la Crew Dragon respectivamente y realizar seis vuelos operacionales a la estación cada uno. Aunque Boeing aún no ha podido llevar a cabo ninguno, SpaceX está a punto, como he comentado, de realizar el tercero, con lo que sumarían cinco misiones tripuladas en 17 meses, desde la famosa DM-2 con Bob Benkel y Luke Hartley el 30 de mayo del 2020. A nadie le extrañará si SpaceX se vuelve a llevar una buena parte de este pastel, ¿no? La comparación entre Boeing y SpaceX se vuelve cada vez más desnivelada a medida que pasan los meses. Y es que parece que Boeing no es capaz de dar con la causa raíz del problema con las válvulas díscolas en el último intento de repetición de la misión OFT-1. Las últimas sospechas apuntan a la alta humedad en las fechas del lanzamiento en Florida. Al parecer, de alguna manera, la condensación se abrió paso hacia las válvulas, donde reaccionó con el teróxido de nitrógeno filtrado a través del sellado interno de teflón. El resultado de esa mezcla fue la formación de ácido nítrico y la consiguiente corrosión asociada que acabó bloqueando algunas válvulas. Sea como sea, se necesitan más pruebas, que no serán rápidas, lo que nos lleva, en el mejor de los casos, a un escenario en el que la repetición de la misión OFT-1 no se produciría hasta, como pronto, mayo del 2022. De ser así, la primera misión tripulada no se llevaría a cabo hasta finales del año que viene, con suerte. Muy frustrante todo. La competencia sigue pisando fuerte, lo cual es bueno para evitar que SpaceX se relaje. Uno de los competidores que ha estado activo últimamente ha sido ULA, que el pasado 16 de octubre lanzó el satélite Lucy de la NASA con destino a los asteroides troyanos situados en la órbita de Júpiter, en los puntos de Lagrange L4 y L5. Esta misión, a cargo de un Atlas V-401, se llevó a cabo desde la rampa SLC-41 de la base aérea de Cabo Cañaveral, en Florida. El lanzamiento fue un éxito y la nave, con un coste de casi mil millones de dólares, consiguió alcanzar la velocidad de escape después de dos encendidos de la segunda etapa Centaur. Sin embargo, el viaje se ha iniciado de forma algo accidentada, ya que uno de los paneles solares circulares de la sonda no se ha bloqueado después de su despliegue. Por suerte, parece que el vehículo está produciendo suficiente energía para que, de momento, no suponga un problema importante. Durante los próximos 12 años, esta sonda visitará un mínimo de siete asteroides, uno de ellos situado en el cinturón principal, entre Marte y Júpiter, cuatro de ellos situados en el punto L4, denominados asteroides griegos, y finalmente, después de sobrevolar de nuevo la Tierra, visitará dos asteroides más en el punto L5. De hecho, será un asteroide y su satélite, ya en el año 2033. Además de los actores principales del panorama aeroespacial, otros recién llegados se están sumando a la carrera espacial, entre ellos Corea del Sur, que el pasado 21 de octubre realizó el primer lanzamiento orbital de su nuevo cohete Nuri, también llamado KSLV-2, desde la rampa LC-2 del Centro Espacial de Naro. Se trata de un cohete de tres etapas capaz de poner en órbita polar heliosíncrona 1.500 kilos de carga útil. Por desgracia, en este lanzamiento la tercera etapa solo funcionó durante 475 segundos en lugar de los 521 segundos previstos, lo que provocó que el lastre que simulaba la carga no pudiera colocarse en la órbita prevista. Esperemos que en el siguiente intento lo consigan. En cuanto al gigante asiático, en el pasado noticiario comentábamos que China había perdido el satélite militar Xi'an-10, lanzado el pasado 27 de septiembre a bordo de un larga marcha 3B. Pues bien, al parecer el Escuadrón de Control Espacial de la Fuerza Espacial estadounidense localizó al satélite en una órbita de transferencia geoestacionaria de 177 x 4105 km y 51 grados de inclinación. Observaciones posteriores han confirmado que el vehículo está realizando pequeños encendidos de un sistema de propulsión secundario que estaría consiguiendo circularizar la órbita, cuyos últimos parámetros eran de 567 x 40.428 km. Parece que el satélite militar no está tan muerto como parecía. El pasado 14 de octubre China lanzó desde Taiyuan, al norte del país, y a bordo de un larga marcha 2D, la emisión Xi'e, en la que se puso en órbita heliosíncrona de 517 km de altura el observatorio solar Chasse. El objetivo de este instrumento es estudiar las erupciones solares y su origen, obteniendo imágenes completas del disco en la línea de emisión H-Alpha. En concreto, se buscarán cambios en la temperatura y la velocidad del material en la fotosfera y la cromosfera solares. Como curiosidad, comentar que el cohete montaba unas rejillas aerodinámicas muy al estilo de las del Falcon 9, aunque de momento no se utilizarán para recuperar el vehículo, sino para reducir la incertidumbre con la que este cae de nuevo a la Tierra. Lo que está claro es que la reutilización ha llegado al sector para quedarse, y no hay semana en la que no tengamos algún ejemplo de ello. Sin ir más lejos, el pasado 13 de octubre, la empresa china Deep Blue Aerospace realizó con éxito una prueba consistente en un despegue y aterrizaje vertical de 100 metros de altura de su cohete Nebula M1. Estas pruebas se enmarcan en el desarrollo de su cohete orbital Nebula 1, capaz de poner en órbita heliosíncrona de 500 km de altura unos 500 kg de masa. Su primer vuelo está previsto para el 2023. También los militares rusos presentaron recientemente el proyecto de un pequeño lanzador reutilizable llamado Irkut, con capacidad para poner en órbita baja casi 400 kg de carga útil y unos 60 kg en órbita geoestacionaria. Lo curioso del diseño es que este utilizará algunas alas desplegables para aterrizar, en lugar de retropropulsión como los Falcon 9. Por otro lado, también hemos podido ver más detalles de la propuesta de ULA para recuperar los motores de su nuevo cohete Vulcan. La idea sería dotar al bloque de propulsión con un escudo térmico inflable, H-I-A-D, por sus siglas en inglés de Desacelerador Aerodinámico Inflable Hipersónico, que se desplegaría poco después del apagado de los motores de la primera etapa. Una vez ya en las capas bajas de la atmósfera, se abriría un paracaídas para, finalmente, cazarlo al vuelo con un helicóptero. A este concepto ULA lo ha bautizado como Reusabilidad Inteligente. ¿Qué opináis vosotros? ¿Van por buen camino? Hablando de paracaídas y helicópteros, Rocket Lab ha confirmado que en la siguiente misión de su cohete Electron van a incluir una simulación de recuperación de la primera etapa, que va a constar del despliegue del paracaídas de la primera etapa y la intervención tanto de un helicóptero como de un barco de apoyo. Habrá que seguirlo de cerca. Permitidme un par de apuntes rápidos. Por un lado, Astra parece haber identificado el problema que tuvieron en su última misión, que no dejó de ser espectacular, si recordáis. Al parecer, menos de un segundo después del despegue, una pequeña fuga de propelentes provocó una deflagración, quien utilizó uno de los cinco motores principales del vehículo. La compañía ha anunciado que ya está lista para volver a intentarlo a finales de octubre o principios de noviembre. Por otro lado, la compañía Avio inauguró el pasado 5 de octubre las instalaciones de prueba de propulsión espacial en Pérdidas de Fogo, Cerdeña, donde se van a desarrollar y probar los motores M10 de combustible líquido del futuro cohete Vega C de la ESA. Para finalizar este bloque, toca hablar del apasionante duelo que están manteniendo los dos desarrollos más avanzados de cohetes superpesados del mundo, por ver quién es el primero en llegar a órbita, la Starship de SpaceX y el SLS de la NASA. Las espadas están en alto, ya que recientemente hemos visto avances en ambos lados. El SLS, de 98 metros de altura, ya está totalmente ensamblado en el Hangar 3 del edificio de integración vertical del Kennedy Space Center, en Florida, con la cápsula Orion y el sistema de aborto incluido. Sin embargo, a pesar de eso, la NASA ha confirmado que la misión Artemisa 1 se retrasa hasta como mínimo el 12 de febrero del 2022, siempre que el ensayo general con carga de propelentes de enero se lleve a cabo sin contratiempos. Así pues, este año no veremos despegar esta bestia. ¿Pero esto le da alguna opción a la Starship de adelantarse a su adversario? Pues según el propio Elon Musk, el mes que viene, en noviembre, SpaceX estaría técnicamente en condiciones de realizar el primer intento de vuelo orbital con los prototipos de Super Heavy B4 y de la Starship S20. Pero por desgracia todo depende de la obtención de los permisos necesarios por parte del regulador, o sea, de la FAA. Pero mejor hablamos de ello en el próximo bloque. Muchos y significativos han sido los avances en Starbase. Como he comentado, Elon Musk ha afirmado que el mes que viene estarán en condiciones de intentar realizar el primer vuelo orbital del sistema de lanzamiento espacial superpesado, totalmente reutilizable, Starship Super Heavy. Esto significa que, según el CEO de SpaceX, tanto el equipamiento de tierra y las infraestructuras, como los vehículos S20 y B4, estarán listos para el vuelo en el plazo de un mes. Lo que no está tan claro es si para esas fechas estará listo el permiso correspondiente de la FAA. Y es que el organismo estadounidense sigue inmerso en el proceso de consulta pública en relación a los planes de la compañía en Boca Chica para los próximos años. De momento, detractores y defensores están intentando hacerse oír lo más alto y claro posible, y no escatiman argumentos en un sentido u otro. Entre los contrarios a los planes de la compañía y al estudio de impacto ambiental presentado, los argumentos giran en torno al supuesto impacto para la flora y la fauna en la zona, o, en menor medida, en torno a los cada vez más constantes cierres de carreteras. Los defensores, por otra parte, niegan la mayor y ponen en valor el beneficio económico que suponen para la zona el que una compañía como SpaceX haya elegido a Boca Chica para construir la puerta de acceso a Marte. El plazo de consulta pública finaliza el 1 de noviembre, momento en el que la FAA deberá tomar en consideración y analizar todas aquellas aportaciones realizadas y emitir un veredicto, que puede marcar el futuro a medio y largo plazo del desarrollo de este programa, ya que de ser desfavorable, por ejemplo, requiriendo un estudio más profundo y detallado de impacto ambiental, podría paralizar el proyecto meses o incluso años. Elon Musk es consciente de ello y ha hecho público un llamamiento para que la gente exprese su apoyo al proyecto a través del formulario que la FAA ha habilitado a tal efecto. Os dejo el enlace en la descripción. Mientras, escuelas de Brownsville visitan regularmente Starbase mostrando su apoyo y admiración a lo que SpaceX está intentando llevar a cabo en la zona. Y es que quizás los niños son los que más intensamente lo viven. En paralelo, la organización ecologista tejana SafeRGB ha denunciado los continuos cortes de carretera que impiden el libre acceso a la playa de Boca Chica, lo que, argumentan, viola la constitución del estado sureño que impide la restricción del acceso a las playas públicas estatales. Habrá que seguir todos estos frentes con detalle. A pesar de la incógnita en cuanto al permiso de la FAA, la NASA anunció recientemente que en marzo del año que viene, monitorizará la reentrada orbital de la Starship con el nuevo instrumento SAMI, filmando en el infrarrojo y en alta resolución el escudo térmico de la Starship durante la reentrada atmosférica a velocidades hipersónicas. Según comentan, están muy interesados en comprobar el funcionamiento del diseño del escudo térmico que propone SpaceX, a base de losetas negras hexagonales, que denomina el Starbrick, muy diferente al implementado en el transbordador y que podría significar un gran paso adelante en este tipo de sistemas si se demuestra que es reutilizable y que requiere un mínimo, si no nulo, mantenimiento entre lanzamientos. La fecha de marzo del 2022 podría significar que incluso la NASA cree que, en el peor de los casos, en dicha fecha deberían estar resueltos todos los problemas técnicos y burocráticos que actualmente impiden el primer lanzamiento orbital del sistema. Aparentemente ajenos a la burocracia, los técnicos e ingenieros de SpaceX han estado trabajando duro en Starbase. Uno de los avances más significativos ha sido la instalación del mecanismo de captura al vuelo en la torre de integración, los coloquialmente llamados palillos chinos o chopsticks en inglés, encargados tanto de apilar la Starship encima del Super Heavy como de cazarlos al vuelo a su regreso del espacio. Actualmente este mecanismo ya se encuentra fijado a la torre y libre de los cables que lo unían a la enorme grúa Frankencrane LR 11350. A diferencia del brazo de desconexión rápida, cuyo movimiento ya ha sido probado, deberán pasar algunos días hasta que podamos ver en acción este importante componente de la etapa cero del sistema Starship Super Heavy. En la plataforma de lanzamiento no se aprecian demasiados avances, al menos a simple vista, pero la granja de tanques orbital sí que ha sufrido grandes cambios. De hecho podríamos decir que ya está prácticamente lista después de que, recientemente, se colocaran las dos últimas cubiertas kilogénicas que estaban preparadas en la zona de producción de propelentes. Además, el espacio vacío entre el tanque de acero y la cubierta se está llenando de perlita, un material aislante que permitirá mantener la temperatura de los líquidos criogénicos como el nitrógeno, el oxígeno o el metano. Además de los ocho integrantes de la granja de tanques orbital, se están instalando en la zona dos enormes depósitos horizontales de metano, que ya están siendo conectados al resto de la infraestructura. Pero si las infraestructuras de lanzamiento han avanzado, ¿qué pasa con los prototipos? En lo que respecta al B4 no ha habido muchas novedades, pero el S20 sí que ha tenido unos días muy ajetreados. El día 15 de octubre se realizaron pruebas de llenado de los depósitos con nitrógeno líquido criogénico y cuatro días después, el 19 de octubre, se llevaba a cabo el primer pre-encendido estático de un motor RBAC optimizado para el vacío. Dos días después, el 21 de octubre, se realizaban dos encendidos estáticos completos en un intervalo de aproximadamente una hora. El primero se llevó a cabo con un único motor RBAC y el segundo con ese mismo RBAC y otro atmosférico. Según Elon Musk, el RBAC está operando a 270 bares y en un futuro, versiones más avanzadas lo harán a 300 bares. Estas altas presiones hacen posible su uso a nivel del mar sin tener que preocuparse por la separación del flujo de los gases de escape debido a la presión atmosférica, lo que podría destruir el motor. Parece que el resultado de estos encendidos fue satisfactorio, aunque debido a las vibraciones se desprendieron algunas losetas térmicas hexagonales. Sin duda es preocupante que estos encendidos tan cortos y de pocos motores puedan desprender algunas losetas del fuselaje, aunque Elon Musk ha afirmado que era algo previsible en estas primeras pruebas. En mi opinión creo que este primer prototipo tiene muy pocas posibilidades de volver sano y salvo a la Tierra después de su primer vuelo orbital. ¿Cómo lo veis vosotros? Parece que el siguiente paso para el S20 serán nuevos encendidos estáticos con más motores. En paralelo pronto deberíamos empezar a ver pruebas en el B4. Primero de presión con hidrógeno líquido criogénico y el simulador de empuje y posteriormente encendidos estáticos incrementales. Vamos, acción a raudales. En la zona de fabricación tenemos mucho movimiento también. Un par de escaleras metálicas fueron trasladadas desde la zona de producción de propelentes a la zona de fabricación, cerca del Hype Bay, mientras que las dos restantes harán lo propio en breve. Es posible que estas estructuras formen parte del nuevo White Bay, que por cierto ha empezado ya a crecer verticalmente en la zona de fabricación una vez que los cimientos del mismo han sido completados. En el Hype Bay los dos segmentos principales del B5, el del tanque de oxígeno líquido y el del tanque de metano, ya están listos para ser apilados. El segmento superior, el del tanque de metano, ya tiene instaladas las rejillas aerodinámicas, que por cierto son gigantescas. En el edificio mediano, Mid Bay, el cuerpo principal del S21 sigue su proceso de fabricación mientras el cono superior y la bodega de carga están siendo finalizados en un hangar cercano. Los alerones superiores y las losetas térmicas hexagonales están muy avanzadas, así que igual que el B5, el S21 podría estar listo para empezar con las pruebas en las inmediatas semanas. Ya sabes que también se han empezado a ver componentes tanto del S22 como del B6, así que FA, no nos falles. Como curiosidad, el mockup de la Starship Lunar está siendo desmantelado e incluso se ha borrado el logo de la NASA en su fuselaje. También se sigue trabajando en el tanque de pruebas híbrido B2.1, formado por un segmento de la Starship y otro del Super Heavy. Hasta donde yo sé, se desconoce el propósito del mismo. ¿Alguna idea? Contadme en los comentarios. Tenemos por delante unos meses y años intensos, ¿y quién sabe cómo va a acabar esto? Sea como sea, lo que estamos viviendo no nos lo quita nadie. Muchas gracias por ver este vídeo. Como siempre, si os ha gustado, dejadme un like que espacio trastornado. Espero vuestras opiniones y sugerencias en los comentarios. Ya sabéis que los leo todos y contesto algunos. Gracias a todos por el apoyo, en especial a los miembros del canal y más especialmente aún a los Space X-Torners. Estrategias diarias 2021 JLV, Mateus38, Oliver Morales, Miguel de Dolmo, Moisés, Alonso602, Elías González Galán, G Caldero, Mar Galucci, Sergio González y Gilberto García. ¡Adiós!